Mi nombre es Alberto Uruel, soy fotógrafo hace 40 años. Mi actividad principal se centra en una escuela que se llama FotoArte, que se fundó aquí en Rosarito hace poco más de tres años. Curiosamente, y contra todas expectativas, en los tres años he tenido más de 100 alumnos, la mayoría locales, y sí vinieron algunas gentes de Tijuana a tomar mis cursos. Tenemos básicamente dos programas, el programa corto para gente que no más le interesa aprender a manejar su cámara y a los más clavados, el curso completo. La actividad se redujo considerablemente a fines del año pasado, por lo tanto ahorita estamos en pausa. Sigo dando los cursos en mi casa. Fotográficamente, tengo 40 años trabajando en esto y 30 años dando clases de fotografía. Ahorita, en este momento, está en exposición en Mexicali, en el Centro Estatal de las Artes, mi homenaje por los 40 años de fotógrafo que me hizo el Instituto de Cultura de Baja California. Afortunadamente, es una exposición que se va a convertir en itinerante y va a recorrer los otros cuatro municipios en los siguientes 12 a 15 meses. Me encantaría que las personas interesadas en el medio de la fotografía, de alguna manera, se pusieran en contacto conmigo por medio de las redes sociales, específicamente Facebook. Me encuentran como Alberto Gruel, porque hace cuatro años comparto una fotografía diario de mi autoría. Hace cuatro años que lo estoy haciendo, ya van más de 1.500 fotos que se comparten. Y es una muy buena oportunidad para enterarse de qué es lo que está sucediendo en Rosarito y en el Estado. El panorama de la fotografía en Rosarito, ¿cómo miras esta actividad, Alberto? La veo muy bien. También hay mucho interés, Mario. Hay mucha gente muy interesada. De hecho, de la escuela, de los egresados, de las personas que terminaron sus cursos completos, formamos un club de fotografía aquí de Rosarito que está agarrando un muy bonito ritmo de trabajo. Y ya tenemos prácticamente dos años funcionando como club y estamos empezando a invitar a otras gentes. Y la actividad de fotografía en Rosarito la veo muy prometedora, muy suave. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestros usuarios, Alberto? Que le interese la fotografía, que se ponga en contacto conmigo. Me encanta compartir mis conocimientos y mis experiencias. Alberto Gruel me puede localizar a través de Facebook. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario.